¿Están listos? ¿Están listos? ¡Una, dos, tres! ¡Tenemos ya! ¡Por fin les puedo contar esta nueva sorpresa! ¡Borix, al reino de los Gofix! ¡Tengo mi propio juego de mesa! Bueno, realmente es un juego de cartas de rol, porque no es un tablero. De hecho, cuando amigos les compartía o sobrinos de que iba a sacar un juego de mesa, siempre me decían, ¿qué? ¿Un turista mundial? ¿Un juego de viajes? ¡No! Quien me conoce de verdad, sabe que dentro de mí hay una persona muy ñoña y geek y que me encanta todo lo que son juegos de mesa, videojuegos, juegos de rol. ¡Soy la más fan, la neta! Y pues siempre tuve este sueño, aparte de tener mi libro, mi tacón de supervivencia para viajar con un mochilero, el cual pronto va a estar disponible otra vez en venta. Pues yo decía, yo quiero hacer un juego de mesa hecho por mí, que yo haya hecho todo. Y pues llegó Borix, el reino de los Gofix. ¡Qué emoción! Para mí esto es un sueño. Aparte de que estoy fascinada con la caja, con el diseño, tienen que saber que este no va a ser el diseño final, porque hacer un juego de mesa está en chino, sobre y no, literal. Esto lo estoy haciendo independiente, eso quiere decir que lo hice todo yo sola, desde conseguir una distribuidora, desde conseguir cómo venderlo, desde conseguir quién me lo imprimiera, quién me lo diseñara, un gráfico, todo. Todo tu tía lo hizo sola. Porque pues hacer un juego de cartas toma tiempo, más que nada por la impresión, si quieres una caja de calidad, que qué acabado quieres, que si quieres cartas que se puedan mojar, todo eso cuesta, todo eso toma tiempo. Entonces este es como que en ese primer borrador, ya se está cocinando, ya se están imprimiendo la versión que van a tener ustedes en sus casas, que está bien chula. Realmente lo único que cambia son como el orden de los textos, o sea, como por ejemplo, este va acá abajo, esto de por aquí, Xperia Carolina Pavia lo pusimos acá arriba. Cambian aquí otra cosita, para que sea más estético el juego, más perrito, más nice de calidad. Porque esto, si viene de mi calidad, tiene que estar pro. Viene con su instructivo para que sepan cómo jugarlo. Y con 22 cartas, ya que es un juego para 21 jugadores. ¿Qué? 21 jugadores. Tía X, no tengo tantos amigos. No importa. Se puede de 7, máximo 21. La verdad es que estoy muy ilusionada, y muy orgullosa de este proyecto, ya que tengo años, tengo como dos años. Les voy a contar la historia de cómo salió, que yo quería hacer un juego de mesa. Tu tía X, desde hace mucho tiempo, yo siempre decía, yo quiero tener un juego de mesa, quiero hacer mi propio juego de mesa, no me puedo morir de este mundo, sin conocer 50 países, y tener mi juego de mesa. Y pues no son enchiladas, la verdad, todo esto es inversión, todo esto es tiempo, conseguir una diseñadora que me gustara. Yo tenía años pensando en hacer un juego de mesa, pero no sabía de qué, ni con quién le iba a hacer. Y cuando los tíos de que parió, me invitaron a jugar al Lobo de Castor Negro, me obsesioné. Dije, güey, yo quiero hacer un juego como este tipo, que sea roleplay, que tengan estos personajes, pero que tenga un personaje mexicano, y que esté bien fumado y bien bonito, porque el diseño del Lobo de Castor Negro se me hizo bien meh. Yo estaba obsesionada, y yo dije, yo quiero hacer mi propio juego de mesa, que se parezca al Lobo de Castor Negro, pero que tenga diferentes reglas, que hay una cosa que sí, que otra no. O sea, pimpearlo, pero para mí. Y pues me clavé, me clavé jugando juegos de mesa, me compré el Cope, me compré, me puse a jugar Catán, me puse a jugar muchos juegos de mesa, hasta que encontrara como un mix de un juego que pudiera ser como, ok, este es el juego que la tía X tiene que ofrecerles al mundo. Y pues salió Borix, el reino de los Gofreaks. Estoy muy emocionada, siento que se van a divertir mucho. Me gustaría hacer grupos con seguidores y probarlo. Y estoy bien orgullosa, están bien para las cartas. Vean el Lobo. El Lobo es de mis cartas favoritas, está preciosa. Una de las cosas que me hace sentir muy orgullosa de este proyecto es que yo cuando pensaba en un diseñador, busqué a muchos diseñadores que me gustaban y había cotizado y considerado a otros diseñadores. Pero yo decía, yo quiero una pintora, yo quiero a alguien que la gente esté en la historia de México en la pintura. Y luego en TikTok se me apareció Carolina Pavia y la busqué y la morra me dijo, yo creo en ti, hay que hacer juntos este proyecto. Entonces dije, va, me encanta. Y se la rifó, la neta es que a mí me encanta su trabajo, estoy súper admirada, el back de las cartas también está bien bonito, todo lo hizo ella. Tengo dos diseñadores aparte, que son Seol García, que es un amigo mío de Mexicali, Kylie, que es una sobrina de Ecuador con la cual ya tengo tiempo trabajando. Y pues la neta hicimos un trabajo precioso, estoy muy orgullosa del trabajo que les voy a entregar. De verdad, me sentí muy orgullosa este proyecto. Por ejemplo, el libro, me sentí muy orgullosa, el libro es mi corazón, pero el libro, luego les contaré, ¿verdad? Porque sacar un proyecto independiente es muy diferente a sacarlo con una editorial tan grande, más si es el editorial más importante del mundo, ¿no? Ya en unos meses les contaré mi experiencia editorial versus lanzando mi proyecto independiente y pues para darles consejo a ustedes por si ustedes también se quieren lanzar a hacer un juego, un libro, lo que sea. Estoy bien orgullosa de mí, de verdad. Me encantaron todas las cartas. Ay, qué miedo. Ya saben, es un miedo a la tía y que si no lloro. Y pues estoy muy feliz y muy orgullosa de que Carolina Pavia haya confiado en mí para este proyecto, que haya puesto un poco de su arte. Yo le dije, pues quiero tal personaje así y pues más o menos así. Y pues lo plasmó exactamente como lo imaginé o mejor. Espero contar con su apoyo en este proyecto ya que es un nuevo bebé. Y pues este proyecto no es de que Hasbro lo hizo. Este proyecto fue hecho por una morrita ejidataria norteña de Mexicali que simplemente dijo, ¿saben qué? Tengo el sueño de hacer un juego de mesa. ¿Qué onda? ¿Me ayudan amigo de Mexicali y amiga de Michoacán, amiga de Ecuador? Va, pues vamos a hacerlo. Y pues este es un fruto de mucha creatividad, de mucho amor, del curso que hicimos, la participación de ustedes también está aquí. Entonces, muchas gracias por unir a este proyecto conmigo. Lo vamos a tener disponible en mente en Amazon el primero de noviembre o esperemos que los primeros de noviembre porque luego, o sea, todo lo está haciendo independiente, tengan paciencia, hago lo que puedo. Y pues me di cuenta que imprimir un juego de mesa no son enchiladas, o sea, está cabrón. Y pues ahí me dijeron que el primero de noviembre era lo más posible que me podían tenerlo para ya tenerlo en la venta de ustedes. La caja va a cambiar un poco, va a tener mejor calidad, va a tener más entlastificado, las cartas se van a poder mojar, la caja de instructivo no, pero van a tener un papel muy bonito. Esto pues fue una prueba. Y pues eso me gusta muchísimo de que me dijeron, sí podemos hacer que tus cartas se puedan mojar, pero una no van a ser mate porque a mí me encantan los acabados mate, estas mates solamente van a estar para Bitcoin. Y la segunda, para que puedas tener cartas de esas que se pueden mojar porque solo en la fiesta que se te mojó y para que no se termine el juego, pero pues se van a tardar dos meses y yo, bueno, está bien. Entonces, primero de noviembre ya van a tener el juego disponible ustedes en Amazon. También lo vamos a vender en Cute Store en Ciudad de México y en Mexicali en Tigre Pintito. Voy a andar buscando tiendas de juegos que me dejen venderlo ahí y les voy a andar avisando en mi Instagram o en mi TikTok, en todos lados les voy a andar avisando. También les debo el video donde les explico pues cómo hacer un proyecto independiente. La verdad lo disfruté muchísimo, sí fue un dolor de cabeza bonito, pero pues no son enchiladas, no son enchiladas. Y pues todas las personas que vayan a Bitcoin el 23 al 25 de septiembre, ya este mes, ya en unas semanas, aparte que van a poder estar con tu tía, platicar, cotorrear, abrazar y si llevas mi libro pues te lo firmo. No garabatea, porque pues yo tengo mi fea letra, pues también les voy a poder garabatear y Carolina Pá voy a poner su bella firma en el juego. Entonces, como quien dice, van a existir pocas versiones firmadas por las dos y van a estar disponibles en Bitcoin para que se pongan trucha. Les estaré pasando más información en mis otras redes sociales, principalmente en TikTok. Gracias por todo, por todos estos años, por apoyarme en este nuevo bebé y por ser parte de él. Como siempre, yo les dejo mis redes sociales en la descripción y pues también más información de este bebé. También cuando haga partidas, ahí lo voy a subir para que vean cómo se juega, para que aprendan a jugarle al Borix. Ya los quiero muchísimo y los vemos en el próximo video. Bye. Vamos a regalar algunos de estos en Bitcoin para que se pongan truchas.